La nota semanal. Bienvenidos a este espacio informativo con el resumen de las noticias más destacadas en Latinoamérica, España y el Reino Unido. Este espacio es patrocinado y comenzamos con Venezuela, el nacional.com. Médicos piden activar alertas para evitar casos de la viruela del mono. Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, sugirió a las autoridades de salud activar protocolos de alerta en aeropuertos y fronteras para detectar posibles casos de personas contagiadas con viruela del mono y evitar que propaguen la enfermedad en el país. La alerta sanitaria continúa porque en primer lugar no ha cesado la condición de pandemia. Lo otro es la situación que se ha presentado recientemente por la irrupción de la viruela del mono, que ha llegado a áreas no endémicas de Europa y se ha comenzado a distribuir por el mundo. En Venezuela debemos estar alerta porque la posibilidad de que llegue al país es muy alta y allí tienen que estar las alarmas epidemiológicas focalizadas, expresó el académico en entrevista con Vanessa Davis por el programa Por Donde Vamos de Unión Radio. Colombia. Registraduría de Colombia. La Registraduría de Colombia reseñó en su página web que la fórmula Petro Márquez Marquina se llevaron la primera vuelta en las elecciones presidenciales de 2022 con un 40,32% de los votos, seguido por Rodolfo Hernández con un 28,15%. Perú. Semana.com. Perú enciende las alarmas tras detección de caso de paciente sospechoso de viruela del mono. En medio de la alerta mundial que se vive por el surgimiento de una ola de la llamada viruela del mono, Perú ha reportado la aparición de un caso de posible contagio, luego de que las autoridades peruanas reportaron que un hombre de 70 años en la ciudad de Piura presenta síntomas asociados y debiera ser puesto bajo observación médica. México. Semana.com. Cancillería de Colombia rechaza declaraciones de AMLO a favor de Petro. Después del mensaje de solidaridad que Andrés Manuel López Obrador le envió al candidato presidencial Gustavo Petro, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció en rechazo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia manifiesta su inconformidad por las declaraciones del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las cuales constituyen una injerencia desobligante en los asuntos internos de nuestro país, aseveró la Cancillería en una comunicación difundida en redes sociales. Chile. Semana.com. Boric anuncia un proyecto para avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas en Chile. El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este miércoles un proyecto para avanzar en la prohibición total de tenencias de armas en el país suramericano, tras el tiroteo que dejó 21 personas muertas, entre ellas 19 niños, en Estados Unidos. La violencia armada no será tolerada en nuestro país y por eso nuestro programa Menos Armas, Más Seguridad propone la limitación radical de su acceso legal, dijo Boric. España. Semana.com. Condenan al youtuber que dio galletas Oreo rellenas de pasta de dientes a habitante de la calle. En 2018, el youtuber Kang Warren, conocido en las redes como Reset, adquirió fama mundial luego de conocerse un video que muchas personas consideraron como humillante, en la que le daba unas galletas Oreo con relleno de crema dental a un habitante de calle. Desde entonces, se han tomado tres decisiones judiciales en relación a este caso, siendo la primera la que determinó un juzgado en Barcelona, España, que informó que el youtuber era culpable de delito contra la integridad moral, por lo cual deberá pagar una condena de 15 meses de cárcel y una indemnización de 20.000 euros a su víctima. Reino Unido. BBC.com. Y el pasado jueves 2 de junio, se conmemoraron los 70 años de la coronación de su majestad Isabel II, convirtiéndose en la monarca con más años de servicio en el Reino Unido, por lo cual hubo varias fiestas de celebración alrededor del Reino Unido en el marco del jubileo de platino. En Londres hubo desfile militar con pase aéreo sobre el Palacio de Buckingham, concierto musical y un servicio de acción de gracias en la Catedral de San Pablo. La reina hizo una aparición en el balcón del Palacio de Buckingham, junto a miembros activos de la familia real, donde saludó a miles de personas que se reunieron en Londres para presenciar el inicio de las celebraciones del jubileo de platino. La nota deportiva. El espectador de Colombia, ciclismo. Jane Hindley hizo historia y se coronó campeón del Giro de Italia. El corredor del Bora se convirtió en el primer australiano que gana la Corsa Rosa, tras la última semana de competencia que representó una lucha cerrada en el duelo por el título con el ecuatoriano Richard Carapaz. E-Ciclismo.com La vuelta a Colombia con varios aspirantes al título y cinco equipos extranjeros. Con una etapa de 123 kilómetros entre Barranquilla y Cartagena, arrancó este viernes la vuelta a Colombia, que tiene al menos media docena de aspirantes al título, entre ellos el actual campeón José Tito Hernández, del equipo ecuatoriano Banco Guayaquil. En total hay 176 corredores de 26 equipos, entre ellos los extranjeros Guayaquil y Movistar de Ecuador, el Illuminate de Estados Unidos y los mexicanos Canel 01 y el Petroid. Meridiano.net Fútbol Internacional. Argentina se consagró campeón en Wembley. La Copa de Campeones con Mebol UEFA, hoy llamada la finalísima, concluye con victoria de la selección de Argentina ante Italia, tres goles por cero en el mítico estadio de Wembley, resultando como mejor jugador el astro argentino, Leonel Messi. El Universal.com Fútbol Internacional. Manchester City confirma el fichaje de la estrella venezolana Deina Castellanos. Deina Castellanos es ahora la nueva jugadora del Manchester City. La venezolana de 23 años se incorporará oficialmente al club una vez terminado su contrato actual con el Atlético de Madrid el próximo primero de julio. Curiosidades de los Mundiales de Fútbol. Primer campeón mundial como futbolista y seleccionador. En México 1970, el brasileño Mario Zagallo ganó el mundial como seleccionador de su país. En Suecia 1958 y Chile 1962 lo había hecho como jugador. De esta manera se convirtió en partícipe de los tres primeros títulos mundiales de Brasil y en el primero que conquista la Copa Mundial como técnico y jugador. Este espacio fue patrocinado por LASO de Latin American Association of Southampton. LASO es una organización sin fines de lucro que tiene como principal objetivo crear una red comunicacional que nos permita orientar, informar y proporcionar herramientas a la comunidad latinoamericana con el propósito de lograr una rápida y exitosa integración dentro de la sociedad británica. Más información en nuestra página web www.laso.org.uk o síguenos en nuestra red social de Facebook LASO Latin American Association of Southampton. Esta fue la nota semanal. Nos puedes escuchar en el Facebook de LASO de Latin American Association of Southampton y su página web www.laso.org.uk slash noticias En la redacción, François Cabada, Rafael Paredes y Juan Carlos Moreno. En la coordinación técnica, Félix Pastor y Marlon Noguera. En la locución, Raquel Cherbonca les narró para ustedes Juan Carlos Moreno.